Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora ya lo estoy diciendo, estoy llegando. Es que... Dios mío, que me... Sí, estoy grabando eso para que me creas. ...quebrada, ya que a... ...quebrada, ya que a... ...quebrada... 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 ...como que me venía... ...ay, ay, ay, ay... ...caminos a... ...santo traído... ...como que... ...como que me venía... ...sin... ...muy... ... electricalrer... ...distan... 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 ...d maison... ¡Suscríbete al canal!